¿Qué tal? En este vídeo vamos a confrontarnos con la orquesta y vamos a ver diferentes maneras con las que podemos orquestar digamos un tema. En este caso utilizaremos un ejemplo de Mozart, el tema de la pequeña serenata nocturna, Eine kleine Nachtmusik. Y aunque voy a utilizar digamos esta obra como ejemplo, la idea del vídeo no es que necesariamente aprendan a orquestar esta obra, sino enfrentarnos a diferentes problemas a los cuales ustedes se podrían enfrentar tratando de orquestar otro tipo de material y buscar soluciones que pudieran funcionar para la orquesta. Bueno si no lo saben este tema esta obra está compuesta por una orquesta de cuerdas y los primeros compases esencialmente se tratan de una melodía que está orquestada en todas las cuerdas. Digamos que esta es la melodía sol re sol re sol si re do la do la do la fa la re. Y lo que hace Mozart es básicamente copiar esto y pegarlo, no tenía Sibelius en esa época, pero básicamente es lo que hace. Lo pega en el violín segundo, en la viola quita estas dos notas que utilizó en los violines y nada más queda sol re sol re sol re sol si re y lo baja una octava o sea esto suena una octava más abajo que esto después copia y pega esto en el violonchelo una octava más abajo y si vemos en la partitura original vemos que el violonchelo y el contrabajo están escritos en la misma línea y como lo sabrán el contrabajo suena una octava por debajo del violonchelo es decir como si escribiéramos esto no pero en realidad se escribe ahí entonces la idea aquí va a ser como hacemos un tutti o sea como escribimos esto para toda la orquesta esta es una orquesta clásica en realidad este piccolo no debería estar ahí simplemente lo voy a utilizar en este ejemplo y tenemos dos flautas dos oboes dos clarinetes dos fagots hornos en fa y trompetas vamos a imaginar que de todos estos solamente tenemos un representante o sea un solo una sola flauta en lugar de flautas y esencialmente podemos hacer un copia y pega como lo hizo mozart en estos instrumentos no por ejemplo la voz del violín como es clásico se puede escribir en la flauta obviamente una sola flauta no puede tocar un acorde así que tendríamos que quitar esas notas también podríamos escribir exactamente lo mismo en el oboe sin embargo también podríamos bajar el oboe una octava para que estuviera en la misma octava de la viola esto recuerden está en clave de do en tercera pero este es el sol que está tocando aquí el oboe después podríamos poner lo que está tocando el clarinete en el rango del cello y por ejemplo le podríamos asignar al fagot la línea del contrabajo aquí aunque se ve escrita igual recuerden que esto suena una octava más abajo así que tendríamos que transportar toda esta voz una octava más abajo así tendríamos ya en los alientos de madera todas las octavas representadas que utilizó mozart para las cuerdas escuchemos esto digamos que esto podría ser ya una versión terminada bastante sencillo pero efectivo también podríamos decir bueno qué tal que ponemos lo mismo que está tocando la flauta en el piccolo el piccolo suena una octava más arriba de donde esté escrito así que por eso me lo escribió en esta octava porque en realidad aunque lo toque ahí sonaría en la misma octava donde esté escrita la flauta pero lo que vamos a hacer es que lo ponemos donde esté escrita la flauta para que suene todavía una octava más arriba es decir como si estuviéramos haciendo algo así no pero vemos que ya la flauta le cuesta trabajo tocar estas notas entonces se las asignamos al piccolo y ya tenemos una octava más que no está escrita en la partitura de mozart es como si mozart hubiera escrito esta octava por la parte de arriba recuerden que aquí en este ejercicio no estamos tratando de orquestar esta pieza para aprender a orquestar esta pieza sino para ver problemas de orquestación a los que ustedes se pueden enfrentar cuando están orquestando su propia música o bien la música de otras personas que componen si están haciendo una tarea por ejemplo aquí ya tendríamos una dos tres cuatro cinco octavas diferentes y cuando escuchamos el piccolo y la flauta al mismo tiempo a una octava de diferencia pues se genera un sonido bastante particular que les puede o no parecer interesante y podríamos hacer combinaciones diferentes no podríamos por ejemplo simplemente subir el oboe ahí y no tener la octava de en medio evitar por completo esta octava que pues generaría un sonido un tanto diferente y esta octava se la podríamos asignar digamos a las trompetas y a los cornos si es que quisiéramos hacer eso por ejemplo bueno entonces simplemente voy a copiar y pegar lo de esta melodía en el corno y obviamente el corno no puede tocar en el mismo rango de la flauta si lo bajo una octava aquí el programa ya me marca como que esto está fuera de rango en realidad es que no está fuera de rango un cornista profesional sin problemas puede tocar por lo menos hasta el mi en una orquesta digamos de medio pelo un sol ya es un cornista digamos con bastante más experiencia y un cornista solista podría llegar hasta tocar un do o hasta notas mucho más agudas pero no se trata de escribirle a esa persona sino a una orquesta cualquiera no entonces hay que tener cuidado con eso vamos a ver si mejor quitamos esto y vamos a copiar y pegar la misma melodía en la trompeta entonces por ejemplo como pueden ver la trompeta aquí no parece tener ningún problema no hay ninguna nota fuera de rango sin embargo los instrumentos de metal no son tan fáciles de afinar o sea literalmente no cualquier trompetista ni cornista va a poder tocar esto con una afinación tan precisa como sonaría por ejemplo en la flauta entonces si quieren evitar ese tipo de problemillas de afinación pues es recomendable filtrar algunas notas entonces por ejemplo aquí voy a proponer una versión donde utilizando un corno y una trompeta generamos esta línea por ejemplo las notas graves se las voy a asignar al corno y las notas agudas a la trompeta quito todas las notas agudas por así decirlo y aquí quito las notas graves entonces ya tenemos digamos el mismo material pero dividido en dos instrumentos en este segundo compás puedo hacer más o menos lo mismo le dejo al corno el sol y a la trompeta el re y el si y la pregunta es a quien le damos el do imaginemos que el corno no tuviera ningún problema tocando este do bueno yo en este caso me iría por la trompeta simplemente para que este si resuelva al do y en realidad esto debería ser un re después aquí básicamente podríamos hacer lo mismo quito estas notas aquí quito estas notas y aquí al principio esta nota del corno iba a esta nota aquí simplemente voy a hacer el proceso inverso o sea ahora va a ir a la trompeta y voy a quitar estas dos notas del corno y voy a quitar estas dos notas de la trompeta y en este caso para que el corno no tenga que hacer este salto tan grande si se lo voy a dejar a la trompeta entonces ya con estos dos instrumentos digamos que tenemos todas las notas que están incluidas en la melodía pero están divididas en dos instrumentos y bueno antes de continuar este video está patrocinado por mi mismo así que por favor chequen mi página de internet donde pueden encontrar la información para clases particulares online que doy de composición o música teórica o cualquier otra cuestión musical que necesiten también chequen mi canal de youtube mexican scores donde publico obras de compositores y compositoras mexicanas vivos con su respectiva partitura o bien pueden checar mi instagram con mi colección de nfts si es que les interesa ese tipo de información bueno regresemos como pueden ver hay dos timbres diferentes el del corno y el de la trompeta obviamente y no necesariamente les va a encantar eso simplemente es una de las opciones que existe y si lo escuchamos en el tuti tal vez no sea tan evidente no recuerden que aquí el corno y la trompeta o están tomando el registro que aquí tenía la viola que se lo quitamos al oboe una cosa más que podríamos hacer por ejemplo por ejemplo dependiendo si la orquesta es en Europa Estados Unidos o América y hasta en México también se podría por ejemplo con un contrabajo con extensión sería poner esta línea todavía una octava más abajo no aquí ya me sale fuera del rango porque en general el contrabajo llega hasta el mi un contrabajo de cuatro cuerdas pero por ejemplo las orquestas en Alemania generalmente utilizan contrabajos de cinco cuerdas o bien contrabajos con una extensión que puede llegar hasta el do no entonces aquí ya estamos expandiendo en una octava el rango del contrabajo y tenemos en el bajo el violonchelo por la parte de arriba después el fagot entre el chelo y el contrabajo y esta línea del contrabajo suena todavía una octava más abajo o sea su sonido real es por ahí entonces pues es otra de las opciones para utilizar el rango máximo que podemos utilizar sin llegar a rangos extremos de los instrumentos con toda la orquesta clásica obviamente si ya utilizo este rango se pierde un poco esa agilidad que tenía esta música ¿no? pero recuerden que no estamos pensando solamente en Mozart sino estamos pensando en músicas posibles y lo último que vamos a hacer es así como intentamos hacer que el registro estuviera lo más abierto posible utilizando el rango máximo de la orquesta vamos a intentar cerrarlo entonces originalmente teníamos esta melodía la del violín por así decirlo y vamos a tratar de cerrar todo al registro de la viola vamos a ver si se puede o sea que todos los instrumentos toquen donde toca la viola ya tenemos a los cornos y a las trompetas en el registro de la viola aquí simplemente tendríamos que borrar estas notas eso no lo voy a explicar en este momento por qué pero bajamos esto una octava si se puede en el cello podríamos subir una octava sin problemas lo tendríamos que pasar a clave de sol el contrabajo ya no necesariamente podría hacer eso no o sea aquí estaría en el mismo registro por lo menos escrito pero recuerden que suena una octava bajo y nos gustaría que sonara en la misma octava entonces lo tendríamos que escribir ahí y teóricamente si es posible sin embargo aquí como la complicación es suficientemente grande o sea si esto lo está tocando una orquesta de jóvenes pues esto ya va a ser demasiado difícil si es una orquesta profesional digamos de nivel mundial pues probablemente si lo podían tocar pero vamos a estar pensando en orquestas digamos promedio a lo largo del mundo entonces lo quitamos y no le damos voz al contrabajo después el fagot ya nos crea problemas también vamos a ver dónde queda esto si conocen algo de historia de la música sabrán que el fagot si puede tocar este sí y también este re este es el rango donde inicia la consagración de la primavera de Stravinsky aquí arriba les dejo un vídeo pero para tal vez una persona intermedia en el fagot esto ya podría ser muy complicado dependiendo de algunas cosas vamos a asumir que si lo pueden tocar el clarinete sin problemas puede tocar en ese rango el oboe obviamente también y la flauta también simplemente este rango para la flauta no es ideal sobre todo cuando se enfrenta a la orquesta completa o sea esto no se va a escuchar eso es lo que dirían algunas personas pero en realidad es que si va a agregar volumen total a la orquesta aunque sea mínimo por lo menos la persona que está tocando la flauta va a sentir que está haciendo algo y el piccolo no puede tocar en ese rango aunque se puede escribir en ese rango en realidad es que suena una octava arriba o sea sonaría ahí y si lo bajamos pues ya no se puede entonces tendremos que quitar el piccolo como quitamos al contrabajo entonces escuchemos esto todas las voces están justo en el mismo rango el clasiquísimo unísono les recomiendo intentar con diferentes ideas musicales utilizar todo el rango de la orquesta así como intentar utilizar solamente un rango puede ser el intermedio uno más agudo y entonces tal vez tendrían que quitar otros instrumentos o uno más grave bueno esto es todo no olviden suscribirse dejar comentarios y dar like y compartan el vídeo con su abuela y y y y y y y y